Cuando Zeynep y Jalil Ibrahim llegaron al lugar, vieron que Fikret estaba vivo porque llevaba un chaleco de acero. Jalil Ibrahim dijo, te dije que no salieras de casa. Fikret respondió, sabía que me atacarían, así que llevaba un chaleco de acero. Damla me informó que Dursun había acordado con los hermanos Kika matarme. Cuando llegaron al hospital, Fikret le dijo a Zeynep, informa a Eise que me dispararon. Zeynep llamó a Eise y Leila y les informó. Cuando los amigos de Jalil Ibrahim llegaron al hospital, Sema dijo, dejémoslos a él y a Zeynep en paz para que tengan la oportunidad de hablar. Zeynep dijo, no te cases con alguien que no amas para castigarme. Jalil Ibrahim respondió, tal vez amo a Didem, tal vez el amor no sea necesario para formar una familia. Zeynep dijo, no lo sabes porque creciste sin familia, pero es mucho más difícil crecer en una familia sin amor. Yabuz llamó a su familia y les dijo que a Fikret le dispararon, pero que está vivo. Nedime no lo sabe. Ustedes dos vayan a informarle. Nerys le dijo a Damla. Llama a Yaya y dile que no hable de nosotros. Musa dijo, Fikret recibió un disparo en el hombro. ¿Ahora qué le diremos a Nedime? Yaya respondió, había que dispararle para que el ataque pareciera real. El hombre que enviamos era un maestro tirador, así que disparó de una manera que no supondría ningún riesgo. Cuando le informaron, Nedime dijo, Iskender hizo disparar a mi hijo para vengarse de mí. Cuando Iskender y sus hijos llegaron al hospital, ahí se les dijo que Jalil Ibrahim y Zeynep habían llevado a Fikret juntos al hospital. Khan le preguntó a Zeynep por qué estaban juntos. Zeynep respondió, estábamos en el restaurante con todos nuestros amigos. Khan le dijo a Jalil Ibrahim. Tu trabajo aquí ha terminado. Puedes irte ahora. Él agarró a Zeynep del brazo y tiró de ella. Khan dijo, no volverás a ver a este hombre. El comandante Megnun preguntó, ¿Fikret matará a Dursun? Jalil Ibrahim respondió, hablaré con él para que no lo mate. Cuando Fikret regresó a casa del hospital, Leila dijo, no me quedaré porque Nedime está aquí. Fikret respondió, no tienen que amarse unos a otros, pero mientras yo esté vivo, todos los miembros de la familia se tratarán bien unos a otros. Ahí se dijo, ¿tu madre se llevará bien con Dursun y Neris después de que te disparen? Fikret dijo, este asunto no tiene nada que ver con Damla. Así que ambos dejarán a Damla en paz ahora. Yabuz dijo que Leila volverá a casa, pero Damla irá al hotel. Neris preguntó, ¿Fikret dijo algo? Yabuz dijo, no, pero está claro que Iskender es culpable. Cuando Dursun preguntó por qué Fikret no estaba muerto. Musa respondió. Fikret llevaba un chaleco, así que alguien le informó. Zeynep dijo que Iskender entendió todo. Cuando Elif informó que Jalil Ibrahim había llegado, Zeynep se levantó de la mesa. Mientras se saludaban, Jalil Ibrahim vio que Zeynep tenía un hematoma en el brazo. Jalil Ibrahim le dijo a Fikret. Si quieres hacer felices a tus enemigos, actúa como quieras, pero si quieres sorprender a tus enemigos, haz lo que no se espera de ti. Zeynep le dijo a Zeynep. Khan te apretó la muñeca ahora, ¿cómo sabes que no te apretará la garganta en el futuro? Zeynep respondió, no te preocupes, puedo protegerme. Dursun le dijo a Nerys que Damla le contó todo a Fikret. Damla dijo. No quería que nadie muriera. Fikret prometió no hacerle daño a mi padre. Dursun dijo, ¿quién te protegerá de mí ahora? En ese momento entraron Yabuz y Fikret. Damla le dijo a Yabuz. Nuestros padres contrataron al sicario. Fikret les dijo a todos que se sentaran y dijo. No era necesario que hicieran un plan para matarme. Pero yo también estoy equivocado. Debería haberme casado antes con esta mujer que me ama tanto. Me casaré con Damla hoy y ustedes también vendrán a la boda para que todos puedan ver que nuestra familia está unida. Pero entonces Dursun dirá que dejó todos los asuntos a su hijo y se irá de aquí. Yaya y Musa le contaron todo a Nedime. Fikret les dijo a Eise y su familia que se casaría con Damla. Cuando Leila se opuso, Fikret dijo. Tú eres mi hermana, así que tienes que venir a la boda. Khan dijo. Lamento lo de ayer, nos acabamos de conocer, pero me gustas mucho. En ese momento, Didem vino y dijo. Jalil Ibrahim me iba a proponer matrimonio anoche. Pero Zeynep vino al restaurante y lo impidió. ¿Se ha roto el acuerdo entre nosotros? Zeynep dijo. Aclararé tus dudas. Después de que Didem se fue, Khan preguntó qué pasó. Zeynep respondió. Le presenté a Didem a Jalil Ibrahim. Te pido que me dejes hablar con Jalil Ibrahim por última vez para resolver esta confusión. Aise dijo. Hoy Fikret se casará con la mujer con la que me engañó y que ayudó a matar a su padre y a él mismo. Iskender dijo. Eres una mujer muy joven y hermosa. Siempre te apoyaré. Gamse dijo. Mi padre nos ayudará a convertirnos en mujeres de negocios y seremos las mujeres más fuertes de esta región. Aise dijo. No me importa si es legal o ilegal. Haré negocios contigo siempre que me ayudes a convertirme en una mujer muy fuerte. Zeynep fue al restaurante y dijo que quería hablar con Jalil Ibrahim. Cuando Didem se opuso a esto, Zeynep dijo. ¿Cómo hablaste conmigo mientras yo estaba con Khan? Deberíamos resolver este problema ahora. Zeynep le dijo a Jalil Ibrahim. Didem vino hoy a mi casa y me dijo que no le propusiste matrimonio por mi culpa. Mientras estoy aquí, puedes ponerle ese anillo para que ella sepa que está equivocado. Jalil Ibrahim puso la caja del anillo sobre la mesa y dijo. Dabu. Sabes muy bien que no me gusta que la gente haga cosas a mis espaldas y Didem llegará a conocerme mejor con el tiempo. Didem estaba muy emocionada. Jalil Ibrahim dijo. No me gustan los asuntos secretos. Así que Ogud, mientras todos estemos aquí, deberías poner este anillo en el dedo de Edanur y comprometerte con ella. Y le dijo a Edanur. Deberías agradecerle a Dabu porque este anillo es aún más hermoso que el de Zeynep. Ogud dijo. Deseo que seamos felices para siempre. Y puso el anillo en el dedo de Edanur. Felicitaron a sus amigos Edanur y Ogud. Osman dijo. Hay un compromiso durante el día y una boda por la noche. Cuando Zeynep preguntó, Osman respondió. Fikret se casa con Damla. Nesim le dijo al comandante Megnun. Iskender le ofreció un trabajo ilegal a Aise. Megnun dijo. Ya sabemos que Iskender está lavando dinero, pero no tenemos pruebas. Nesim dijo. Sé dónde están los almacenes de Iskender. Pero no sé dónde escondió el dinero. El tío Derbys dijo. El comandante Megnun me atrapó mientras vigilaba los almacenes. Megnun dijo. Sé que asaltarás el almacén y yo iré contigo. Halil Ibrahim dijo. Está bien. Pero el dinero se quedará conmigo. Halil Ibrahim y sus amigos entraron al almacén y mataron a los guardias que se encontraban allí. Luego empezaron a buscar el dinero, pero no lo encontraron. Cuando Ogud dijo que olía a pintura, Halil Ibrahim revisó la pared y rompió la que emitió un sonido diferente. Detrás de la pared estaba la habitación donde se guardaba el dinero. Leila vino a la boda con Aise. Damla dijo. Estás vestida de blanco descaradamente. ¿Qué haces aquí? Aise dijo. Vine a ver la felicidad del padre de mis hijos. Ella se sentó junto a Iskender y actuó cerca de él. Leila dijo que se divorciará de Yabud. Si alguien intenta detenerme, denunciaré a Nedime a la policía por matar a mi padre. Y a Dursun y Neris por intentar matar a mi hermano. Cuando Sota entró en la habitación con el oficial de bodas, Fikret dijo. No te he perdonado y nunca te perdonaré. Vete de aquí inmediatamente. Después de la llegada de Halil Ibrahim y sus amigos, comenzó la ceremonia. Fikret dijo. Halil Ibrahim y Zeynep serán nuestros testigos de la boda. Mientras todos decían sus nombres en la ceremonia, Zeynep se presentó como Zeynep Karasu. Después de la ceremonia, ella dijo a Khan. Lo siento. Dije mal mi nombre por costumbre. Después de felicitar a la pareja, Dursun dijo que se sentía enfermo y se fue. Iskender dijo. Halil Ibrahim ha perdido a todos sus seres queridos desde que era pequeño. Por lo que está acostumbrado a perder. En ese momento, sonó el teléfono de Khan. Halil Ibrahim lo miraba con una sonrisa. Khan llamó a su padre y le contó la noticia que recibió. Halil Ibrahim dijo. ¿Qué pasó, Iskender? ¿Perdiste a tu ser querido? Te acostumbrarás a perder. Esto es solo el comienzo. Salió de allí con sus amigos. Cuando Dursun llegó a casa, un hombre le puso una pistola en la cabeza. Cuando se dio cuenta de que era Sota, le preguntó por qué haces esto. Fikret dijo. Nadie sabrá que te perdone. Matarás a Dursun esta noche. Sota le disparó a Dursun en la cabeza y le puso el arma en la mano.